Un planeta único. Hace un par de semanas mi único conocimiento de Brasil era que sus habitantes toman mucho café y que Pelé vive allí. Creo que tengo mucho que aprender. Brasil es el quinto país más grande del mundo y abarca la mitad de Sudamérica. Su idioma es el portugués y con 150 millones de personas es la nación católica más grande del planeta. Posee la selva más grande del mundo, el Amazonas, la cual cubre cerca de la mitad del país. Me encuentro viajando en la zona histórica del noreste, desde Salvador siguiendo la costa hasta la entrada del gigantesco Amazonas. Salvador fue fundada por los portugueses en 1501 y durante los siguientes 300 años continuó siendo la ciudad más importante de Brasil. Primero el azúcar, después el tabaco, oro y diamantes dieron a Salvador una enorme fortuna y después de Lisboa fue la ciudad más importante del imperio portugués. Pero cuando la industria del azúcar colapsó entró en decadencia y en 1763 la capital fue desplazada a Río. En Brasil no muchos hablan inglés así que definitivamente te ayuda si puedes aprender algunas palabras en portugués. Yo quiero una habitación, por favor. ¿Doble o sencilla? Una persona. Una persona. ¿Costo? ¿Cuánto cuesta? 20 dólares. En Salvador, una habitación en un hotel en el distrito de Peluruño cuesta cerca de 10 dólares la noche, incluyendo el desayuno. Está bom, gracias. De nada. ¿Tiene la llave? ¿Sí? Salvador es llamado el alma negra de Brasil. Cerca de la mitad de la población es negra, descendientes de 3 y medio millones de esclavos africanos. Peluruño realmente significa poste de azotes y era el área donde los esclavos eran torturados y vendidos. La mano de obra de los esclavos que trabajó en las industrias dio fortuna a Salvador. Amigo, es de Bahía. No creo que sea para mí. Es un recuerdo. ¿Debo llevarlo? Es de Bahía. Estos niños callejeros tocan percusión por dinero. Una de las cosas que notas primero en cualquier ciudad brasileña es el número de niños callejeros. La mitad de la población tiene menos de 20 años y no existe el sistema de seguridad. La zona noreste es la más pobre de Brasil y sus ciudades tienen los peores problemas sociales. Los brasileños están unidos por la pasión por la música, especialmente la percusión. Es una noche de martes cualquiera, pero todo el pueblo parece estar de fiesta. Oludum es una famosa banda local y uno de los mejores grupos de percusión de Brasil. Una vez a la semana hacen un ensayo público y los habitantes del pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los brasileños están unidos por el pueblo salen a bailar. Los vendedores de café salen temprano a las calles de Peluriño. Un café. Uno. Gracias. ¿Es bueno? ¿Bom? Nadie hace nada por aquí sin un par de tazas de café. Los vendedores se encuentran por todas partes. Lo venden muy fuerte, dulce, en pequeñas y potentes dosis. Para el desayuno yo probé comida tradicional de Bahía, la cual me es poco familiar. El acarallé está hecho de fríjoles blancos, pelados y macerados con sal y cebolla. Después lo fríen en aceite. Un acarallé. Acarallé. Acarallé, por favor. El relleno es llamado batapá y está hecho de una pasta de mandioca, nueces y camarones ahumados. Con todo, por favor. La mandioca es un tubérculo y es el alimento principal de Brasil. Cuando está cruda es venenosa y también es usada para hacer almidón para ropa. Aparentemente, no hay efectos secundarios. Hola, amigo. Amigo. Mira allá. Oba, ¿qué queda allí? Vamos. Esta mazmorra abandonada alguna vez sirvió como lugar de detención para miles de esclavos. Es ahora un lugar sin usar bajo el mercado de la ciudad y no se encuentra en la ruta turística. Los primeros esclavos fueron enviados en barco hacia Salvador en 1538 y durante los siguientes 300 años trabajaron en las plantaciones de azúcar y tabaco y después en las minas de oro y diamantes. Cerca del 40% de todos los esclavos del Nuevo Mundo llegaron a Brasil y no fue hasta 1888 que se abolió la esclavitud aquí. 80 años después de Inglaterra y 25 después de Estados Unidos. En la playa pude encontrar una muestra de cultura de la esclavitud aún viva y activa. Esto es capoeira. Es una combinación de artes marciales y acrobacia. El capoeira fue desarrollado por los esclavos para pelear contra sus opresores. Los aterrados dueños lo prohibieron, así que el capoeira se ocultó como una danza. La prohibición fue levantada tan solo hasta 1920. Los aplausos y punteo con una especie de caña de pescar musical eran usados para avisar la llegada de los jefes. Hoy en día es parte lucha, parte ballet. Yo he practicado un poco de artes marciales, así que lo intentaré. El capoeira No quedaron impresionados con mi técnica. Gracias. A la misma hora el próximo domingo, ahí estaré. En Brasil, en la época de la colonia, los esclavos eran obligados a convertirse al catolicismo. Los portugueses construyeron más de 300 iglesias en Salvador y fueron los esclavos quienes lo hicieron. San Francisco es una de las más adornadas. Usaron la hojilla de oro como papel de colgadura. A los querubines les cortaron todos sus genitales. No. Cortados. Ahí, cortados. Los esclavos los tallaron con caras desfiguradas y grotescos órganos. Los avergonzados curas tuvieron que cortar las ofensivas piezas. ¿Ahí hay uno? ¿Dejaron uno? En Brasil, como en muchos países católicos, el cristianismo ha sido mezclado con las supersticiones locales. Muy económico. ¿Para qué sirve? Muy económico. ¿Regalo? Es un regalo. Estos amuletos son brazaletes de buena suerte. ¿Me dará buena suerte? Un regalo. Una vez que el brazalete ha sido colocado, debe caerse solamente por medio del uso y la actividad. De otra manera, los tres deseos no se cumplirán. Gracias. La iglesia de Bonfin es famosa por sus poderes curativos. Estos moldes le dan la apariencia de un gigantesco hospital de muñecas. Los afectados dejan réplicas de la parte del cuerpo que se encuentra enferma y rezan para que sea sanada. Las fotos y las cartas llenan las paredes de este salón de los milagros. Son de personas que no pueden pagar réplicas del cuerpo. Para llegar al interior del estado de Bahía, es necesario primero viajar en bote a través de la amplia Bahía de El Salvador de Itaparica. Después, en el interior del Parque Nacional cerca a Lencois. Desde allí, hago una vuelta entre las tierras de vaqueros de regreso a Salvador. En la noche, en las aldeas y puertas, en los pueblos, en toda la Bahía de El Salvador, la gente practica la antigua religión llamada Cantombe. Es muy oscuro. Parece que vamos a ser atacados por ranas salvajes, pero... vamos a intentar a ver qué ocurre. Es un poco misterioso, pero... no puedo creerlo. Una caminata de 10 minutos se convirtió en una hora. Esto es Brasil. Aquí estamos por fin. Traída por los esclavos y prohibida hasta 1970, el Cantombe es uno de los cultos más populares y de mayor crecimiento en Brasil. Las ceremonias están conducidas en lengua yoruba del oeste de África y poco se diferencia de la que se practica hoy en día allí. Cantombe literalmente significa danzar en honor a los dioses. En este caso, el dios africano es Xangó. El alimento es distribuido mientras que la danza continúa toda la noche. El cantombe es un llamado a los espíritus y cuando el espíritu entra al cuerpo, la persona entra en un estado de trance. Después de varias horas, el cambio de ropa representa una conexión con los espíritus. Los bailarines regresan a danzar con ritmos más simbólicos y complicados. Los bailarines regresan a danzar con los espíritus. Itaparica es un pueblo clásico de Brasil. En la estación de autobús me lustraron las botas por lo menos 15 niños. ¿Puede lustrar mis botas, por favor? Mírenlos. ¿Puedo colocar un poco en mis piernas? Ahuyenta los mosquitos, ¿saben? En mis piernas, sí. Espárzalo. ¿Cuánto es? ¿Debo pagarle a ocho personas? Brasil posee un excelente sistema de autobuses. Generalmente son rápidos, económicos y puntuales. Pero hay que abordarlos temprano porque cuando se llenan puede ser muy incómodo. Lenkois es un pueblo colonial fundado en 1840, cuando los diamantes fueron descubiertos en las tierras que lo rodean. El administrador del parque, Hui Fong, trabajó durante años para que esta área fuera reconocida como parque nacional. He estado aquí cerca de 20 años. Llegué con las brigadas de paz de Estados Unidos. Originalmente yo intentaba ir a África. Sí. Pero no tenían cupo para mí, así que vine a Brasil sin saber nada acerca de este país. Sí. Y me gustó. Me gustó tanto que vendí mi boleto de avión de regreso y me quedé. Muestras el lugar a personas como yo, ¿y qué más? Trabajo como guía, y en la oficina del alcalde en el departamento de medio ambiente. Sí. Y hago lo que sea para sobrevivir. ¿El agua parece cerveza? Parece más té que cerveza porque su temperatura se disolvió en el agua. ¿Qué hace él? Es un minero de diamantes. Es viejo y está trabajando manualmente. ¿Hay muchos diamantes aquí? Hubo muchos, pero se acabaron. ¿Encontraría algo? Déjame preguntarle. Señor, ¿ha encontrado algo? ¿Significa no? Creo que es un no muy claro. Estos individuos son mineros muy pobres, trabajan aquí porque no tienen mucho que hacer. Ellos usualmente van a casa sin encontrar nada. A veces encuentran un diamante con el cual pueden pagar el arroz y los fríjoles del día. Toda la gente aquí tiene en casa un refrigerador, una estufa o un televisor, porque de vez en cuando encuentran alguna piedra. Sí. La venden, pagan sus deudas y es posible que quede algo extra para comprar cosas. Es como jugar con las máquinas traga níquel. A veces ganas y a veces no. A veces no. A veces no. A veces. A veces. No, 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 no. No, 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 no. Para mí lo es. ¿Se burla de mi piel blanca? ¿Se burla de mi piel blanca? ¿Se burla de mi piel blanca? No es sorprendente que tenga su propio festival. No es sorprendente que tenga su propio festival. Un boleto de avión por 450 dólares te da la oportunidad de hacer cinco vuelos en tres semanas. Mi destino, Recife, la cuarta ciudad más grande de Brasil. En la época de la colonia era un puerto para la industria azucarera. Es todavía un punto de entrada importante al país, pero ahora es más conocido por sus playas. Aunque las playas de la ciudad como Boabia Yem pueden ser contaminadas y estar apiñadas de gente, las costas al sur y al norte de Recife tienen excelentes playas, las cuales están protegidas por arrecifes coralinos, lo cual asegura un océano calmado. Como toda vida de playa, el fútbol en Brasil puede ser una obsesión nacional. Un denominador común que aglomera a toda clase de personas. La gente juega en todas partes. No es sorprendente que Brasil haya ganado más mundiales de fútbol que cualquier otro país en el mundo. Son buenos, pero aún puedo mostrarles algunas cosas más. Si es aficionado, intente ver un juego profesional. Hay mucha diversión dentro y fuera del estadio. Los aficionados de fútbol brasileños tienen la reputación de ser unos de los más exuberantes que se puedan encontrar en cualquier parte. No sorprende que en Brasil, los jugadores de fútbol, especialmente los más famosos, disfruten de un estatus de dioses. Lo llaman o rey, o el rey, y después de años de haberse retirado, Pelé sigue siendo el jugador de fútbol más famoso del mundo. Le otorgaron el premio del atleta del siglo y es el hombre más popular de Brasil. Este es su tercer matrimonio. Y los paparazzi, los aficionados y yo estuvimos allí presenciándolo. ¿Vas a ir? No, no estoy bien vestido. Podrías ir a casa y vestirte mejor. ¿Algo como qué? Él dijo que yo estaba bien con esto. ¿Sí? Voy a entrar. Más tarde, esa noche en la playa, un grupo de estudiantes de medicina británicos tenían algunos consejos de lo que no se debe hacer en Brasil. Para demostrar el generoso espíritu inglés, le vestamos a un niño pobre una tabla de surfing que costaba 90 dólares. Pensamos que después de cuatro horas no regresaría. ¿Y no lo vigilaste? Lo hicimos, pero él nos saludó y pensamos, todo está bien. Era más hábil que nosotros. Por eso estaba feliz. ¿Tienes algún consejo? Hay niigas. Háblame de eso. Si caminas en la arena con los pies descalzos, ellas se entierran en los pies y entonces tú crees que es un forúnculo o algo así, pero si observas con cuidado, se está moviendo. Al colocar alcohol, sacará la cabeza y debes extraerla con una aguja. Bien, recordemos los consejos. No prestes tu tabla de surfing. Si te dicen que algo es peligroso, no creas, usa tu sentido común. Si eres una clase de persona compasiva, asegúrate de llevar mucho dinero porque hay bastantes niños pequeños en todas partes intentando venderte algo. Estos chicos venden un silbato que suena como un gato estrangulado que ellos pretenden estar golpeando dentro de una caja de cartón. De camino otra vez, me desvié para oír calladamente las historias de las playas y el carnaval en Fortaleza. Hay muchos guías que están dispuestos a llevarlo a través de los desgastados caminos en las colinas de arena en Morro Brando. Ahí estás. Arena de todos los colores se concentra aquí formando complicados dibujos. Aquí se encuentran todos los colores menos el azul. No es de mi gusto, pero al volver me llevaré una. Una pequeña. Aquí está. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 500. 500. Gracias. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Cerca de allí se encuentran los famosos fabricantes de encaje de Perana. La fabricación de encaje fue traída en época de la colonia desde Portugal. Hacer un mantel puede llegar a tomar un año. El trauma absurdo. La fabricación del mazo. Fortaleza es el primer carnaval de Brasil en su clase. Dicen que no has conocido a Brasil si no has presenciado un carnaval y aquí eso no importa. El carnaval es una celebración nacional en febrero, la cual precede a las restricciones católicas de la Coresma. Pero cada ciudad pronto se aviva de nuevo con su propio carnaval. Los carnavales tienen lo que se llama trío eléctrico. Son gigantescos escenarios en la parte trasera de los camiones, con parlantes, músicos y público atrás. Música Cachaza es una económica bebida de caña de azúcar alta en alcohol que se produce en todo el país. Mezclada en caipiriña con limón, azúcar y hielo en trozos. Es deliciosa pero peligrosa. Puede causar daños graves al estómago y produce una resaca letal. Un grupo de personas puede alquilar un pequeño avión. La costa alrededor de la aldea de pescadores de Yericoacuara es desolada y una parte poco visitada del noreste. El servicio a bordo fue interesante. Café y emparedados hechos por el copiloto. No es fácil llegar a Yericoacuara. Primero hay que viajar a un pequeño lugar llamado Camosín y después continuar por tierra. El jubilado controlador de vuelo y la casa de su familia está en el aeropuerto. No sabía qué esperar cuando me dijo que deseaba que conociera a una amiga. ¿Para mí? Era una boa y puede llegar a ser enorme en estos lugares. Dios, ¿puedo apretarla? No me quiere. Ella me quiere apretar. Sí. Lo puedo sentir. Las boas estrangulan a sus víctimas y esta me quería desesperadamente. No, imposible. No tiene colmillos grandes. Sí, sí, los tiene. Adiós. Chao. Cuando el camino hacia Yericoacuara termina, hay cuatro horas más de ruta destapada entre dunas de arena y humedales. Qué bien. La mejor época para ir es de julio a noviembre. Estoy aquí en marzo y puede ser tortuoso. Eso es por el camino. ¡Más ya! Sí. erorde. No Bei Cabos No hay nada. Lo pego. Eduardo. No hay na%abá. No hay nada. 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 Los viajeros comenzaron a visitar esta aldea de pescadores hace tan solo 10 años y se quedaban en sus casas locales porque no había hoteles. ¿Puedo quedarme aquí, por favor? ¿Es su casa? ¿Es su casa? Primero los aldeanos se asustaron de estos extraños con paquetes en la espalda. Gracias. Después de una noche de pesca, los botes vuelven a vender su carga a la playa. En un lugar tan desolado, la población es muy dependiente de lo que pueden pescar en el océano. Muchos viajeros aún se quedan con las familias locales, aunque hoy en día existen hoteles. Es muy económico. Unos pocos dólares al día, pero extremadamente básico. No puede contar con agua fresca o electricidad. Un par de consejos. Traiga una hamaca o una colchoneta para que pueda dormir mejor. Aquí y después. No tendrá que explicarme de nuevo. No. Paro aquí, mire. No. ¡No! ¡Excusé mis dedos! ¡Delicioso! No puedo comer todo ese pescado. ¡Que alguien más lo coma! Para salir de Yericuocuara hay que regresar de la misma manera en que se llegó, sobre las dunas de arena. Al noroeste está la isla de Marayo. Cerca se encuentra la ciudad puerto de Belém, la entrada hacia mi destino final, la selva del Amazonas. Marayo se encuentra exactamente en el ecuador, en la boca del Amazonas, y es una de las islas fluviales más grandes del mundo, más grande que Suiza. Cada vez que llega la temporada húmeda, el Amazonas inunda esta zona y pueblos enteros quedan sumergidos. Música Este es el único lugar en Brasil donde se encuentra gran número de búfalos. La inundación es tan crítica que los búfalos se sumergen en busca de alimento. Son usados por su carne, su leche y su trabajo. Un tacaca, por favor. Tacaca es un platillo indio que se vende en todas las esquinas en las tardes. Afortunadamente es más sabroso que su apariencia. Está hecho principalmente de diferentes tipos de mandioca, con hojas de yambú, camarones secos y mucho picante. ¡Obre acá! ¡Obre acá! ¡Obre acá! Sentado en la boca del río más grande del mundo, Belém es el puerto principal para las embarcaciones que navegan en el Amazonas. Desde aquí puede viajar en barco hacia Perú. Es una de las ciudades más húmedas del mundo y es una puerta para las personas y los caminos del Amazonas. La inmensidad de la cuenca del Amazonas hace que los biólogos solo puedan identificar el 70% de los pescados que se venden en el famoso mercado Ver o Peso. ¡Obre acá! ¡Obre acá! El mercado abre todos los días y aparentemente uno puede comprar de todo, incluyendo a este triste perezoso de tres dedos. Cabezas de simios, serpientes, dientes y garras, los cuales contienen poderes misteriosos. A tan solo unos minutos de la ciudad comienza la selva. En estas cuencas del río Amazonas, en las cuales corre una quinta parte del agua dulce del mundo, guían al corazón de la selva del Amazonas. Hasta el día de hoy hay territorio que aún no se ha explorado. Me dirigí hacia la selva con un guía llamado Tony. Mira esta hormiga. ¿Es linda pica? No, no es nada agresiva. Parecía agresiva. No sabe hablar inglés. ¿Existen más grandes? Sí, hay otra clase como las marrones y las personas comen su trasero, la gente local. Esta es muy común en esta área. Esa clase de animales se ven en las zonas altas de la selva húmeda. La gente vive de lo que el río y la selva puede proveer para ellos. Sosténlo con los pies. Deseaba intentarlo. Solo salta. Salta, eso. Sí, bien. Sube a la punta y tráenos la fruta. Es mejor comprarla. Después de estar un mes en Brasil, estaba convirtiéndome en nativo. Quema mis pies. Espera ahí. Déjame ver tu pie. Era mejor llevar zapatos. Después de bajar la fruta, fuimos en busca de la famosa nuez del Brasil. ¿Dónde está mi hamaca? Junior, córtala, por favor. Él la cortará para nosotros. ¿De dónde viene? Él vive aquí. Es un chico de la selva. Depende del tamaño de la cáscara, conseguimos 15, 20 o 25 nueces. Sí. Sí. La sacamos así de la cáscara. Son muy frescas. Son como la leche. Muy blancas. Parece coco. Jugosas como el coco. ¿Quieres probar? Sí. ¿Te gustó? Las comeré todas. ¿Recuerdas Navidad? En este momento puedo oler el árbol de Navidad. En el Amazonas, el clima cambia rápidamente y es muy probable ser sorprendido por la lluvia. Buen equipo impermeable es siempre esencial. El agua es siempre esencial. Cada minuto cae suficiente agua a este gigantesco río para suplir a la ciudad de Nueva York durante 60 años. Afortunadamente, Tony conoce la mayoría de las personas que viven en esta parte del río y tan pronto como empezó a llover, fuimos recibidos en un refugio con una bebida. Pero la lluvia no dejó de caer y fuimos invitados a pasar la noche. La lluvia no dejó de caer y fuimos. Estoy llegando al final de mi viaje por Brasil durante un mes. Solo me fue posible ver la superficie, pero lo mejor para mí fue definitivamente la gente. Y es una lástima que mi viaje termine aquí, en la boca del Amazonas, porque fue una pequeña muestra de un Brasil completamente diferente. La lluvia no dejó de caer y fuimos. La lluvia no dejó de caer y fuimos.